¡Hola! ¡Supre Antonio! ¡Y esto es FUERA SUBE! Bien, ¿por qué me he comido mantecados en el inicio de este vídeo? Pues bien, porque en España aún no han terminado las navidades, aunque es posible que estés viendo este vídeo después del 6 de enero, pero a día de hoy aún las navidades siguen vigentes en España y es tiempo de comer mantecados. En este vídeo quiero hablar sobre cinco cosillas, cinco cosillas que a mí me gustaría que Vegas Pro copiara de Premiere Pro, sobre todo en cuanto a facilidad de uso y ergonomía a la hora de trabajar en el proceso de editar vídeo en Vegas. Por supuesto, voy a obviar las opciones de integración que tiene Premiere Pro con las otras aplicaciones de la suite creativa de Adobe. Y no sería justo comparar las posibilidades que tiene de integrarse Vegas Pro con After Effects, por ejemplo, a las posibilidades que tiene Premiere Pro, que son casi infinitas. Así que vamos con la primera opción que a mí me gustaría que Vegas Pro copiara de Premiere Pro. La cortadora de vídeos de Vegas es probablemente la función que menos me gusta de Vegas Pro. He de reconocer que la cortadora que utiliza Premiere está súper bien optimizada, todos los botones están colocados en su sitio y son las opciones más recurrentes que un montador de vídeos va a utilizar durante su trabajo de edición. De hecho, forma parte de la idiosincrasia, digamos, de la aplicación de Premiere Pro. Cuando abrimos la aplicación por primera vez, lo primero que nos aparecen son las dos ventanitas para empezar ya a trabajar cortando vídeos y pasarlos luego al timeline. En Vegas Pro, sobre todo la versión 15, que han sido súper listos y han eliminado esta opción por defecto en la versión 15, tenemos que abrir la trimadora o la cortadora de forma manual en las opciones y pasar los vídeos para poder trabajar con ellos en la cortadora. De hecho, lo que a mí no me gusta nada es que la opción para pasar los vídeos a la cortadora es mucho menos intuitiva que hacerlo en Premiere. En Premiere basta con arrastrar simplemente a la cortadora el vídeo y cortar con el in y el out para pasarlo luego al timeline. Este flujo de trabajo no está tan bien implementado en Vegas Pro y me pregunto por qué. Porque es súper, súper, súper sencillo empezar a trabajar cortando el vídeo en la cortadora y luego pasarlo al timeline o la línea de tiempo en Premiere. Además, las opciones que tiene para cortar el in y el out y las opciones que tiene también para pasar solo el audio o solo el vídeo de un vídeo, pues es súper útil. Esto en Vegas no está implementado y a mí me gustaría que si lo estuviera de una maldita vez. ¡Por favor, copiad esta opción ya, chicos de Magix! ¡Magix! La segunda opción que a mí me gustaría que Vegas copiara de Premiere es... Efectivamente, la gestión que hace Premiere Pro de las secuencias y la manera que tiene de trabajar con ellas a la hora de anidar secuencias y trabajar con secuencias dentro de secuencias. En Premiere Pro tenemos la maravillosa opción de trabajar con un montón de secuencias y luego colocar esas secuencias en una secuencia máster, por ejemplo. Es un flujo de trabajo que está súper bien implementado en Premiere y que es súper útil porque permite tener una línea de tiempo mucho más limpia y organizada. Esto en Vegas Pro no existe. Lo que sí nos deja hacer Vegas es tener varias instancias, es decir, varias veces el programa abierto, y también importar archivos de proyecto a nuestro timeline, como si fueran secuencias. Este flujo de trabajo es mucho más engorroso porque no es tan limpio como es en Premiere. En Premiere simplemente con el mismo proyecto podemos generar dentro de este proyecto varias secuencias y poder anidarlas para que nuestro timeline esté mucho más limpio. Por ejemplo, cuando tenemos un botón de clips, simplemente seleccionando estos clips, dando a la botón derecho y seleccionando la opción de anidar clips, podemos crear una secuencia dentro de esta secuencia muy limpiamente y de forma muy elegante. Además, permite que esta secuencia que tenemos dentro de la secuencia máster, pues podamos aplicarle efectos de forma general a la secuencia, que es algo súper útil. ¡Otra cosita que a mí me gustaría ver en Vegas Pro! ¡Maldita sea! Pues sí, efectivamente. La organización de carpetas en Vegas Pro es un absoluto K.O.S. En Premiere Pro tenemos la opción desde el primer momento de volcar todos los clips que tenemos en una cuadrícula que está habilitada para el trabajo de organización de clips. De hecho, en las últimas versiones de Vegas, de Vegas no, de Premiere Pro, tenemos la opción de crear un espacio de trabajo para organizar clips. Esto es una cosa en la que he hecho hincapié en vídeos anteriores y es que si estamos trabajando con más personas en nuestro grupo de trabajo, es fundamental que tengamos los clips, las secuencias, los efectos, todos los elementos que estén dentro de nuestro proyecto de Premiere Pro, de nuestro proyecto de trabajo, bien organizados para que sean fácilmente accesibles por el resto de miembros de nuestro equipo de trabajo. Vegas Pro está más pensado para que cojamos un clip de nuestro explorador de Windows, lo lancemos al timeline y empecemos a trabajar con él rápidamente. A simple vista, esta manera de trabajar es más intuitiva, pero cuando se trata de proyectos súper grandes, a la hora de organizarlos, sí es verdad que se pueden crear carpetas, pero el proceso es súper, súper, súper engorroso. Debería ser como en Premiere Pro que podemos crear carpetas y esas carpetas las podemos organizar por secuencias, por días, etcétera, etcétera. Pero tenemos una organización mucho más estructurada en Premiere Pro que en Vegas Pro. Otra cosa que a mí me gustaría ver implantado en Vegas Pro y que en Premiere Pro funciona maravillosamente. La función de autosincronizar el vídeo y el audio en Premiere Pro es maravillosa, es súper fácil y súper rápida porque nos permite sincronizar el vídeo y el audio que tengamos grabado aparte mediante un comando muy sencillo que nos permite sincronizar el audio de la cámara, el audio del micrófono de la cámara y el audio que se ha captado aparte con el micrófono de corbata, por ejemplo, con un micrófono de cañón o lo que sea, y lo que tenemos que hacer simplemente es colocar debajo del vídeo el clip de audio que se ha captado con el micrófono de corbata o el micrófono que tengamos aparte y con un sencillo comando Premiere sincronizará la forma de onda de ambos clips para que se quede perfectamente sincronizado el vídeo y el audio. En Vegas no, en Vegas tenemos que sincronizar el vídeo y el audio manualmente. Se tardan unos segundos más, pero cuando se trata de muchísimos clips, pues se pierde un tiempo precioso y a mí esto es una cosa que no me gusta nada y es perder el tiempo. Y por último, la quinta cosilla. ¡La quinta cosilla! Efectivamente, la opción de Ripple Delete o Eliminar Rizo de Premiere Pro, que es simplemente dando al botón derecho entre dos clips que estén en el mismo canal de vídeo o de audio, Eliminar Rizo y a tomar por saco. Automáticamente los clips se juntan con todo lo que hay detrás del segundo clip. Esto es súper 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 útil y en Vegas Pro también se puede hacer, pero es un coñazo impresionante. Tenemos que hacer doble clic con el ratón en el espacio que hay entre dos clips, pulsar la tecla suprimir y luego pulsar Control F para eliminar el espacio que hay entre esos dos clips. Sí, es verdad que se puede cambiar el shortcut o el atajo de teclado, pero igualmente sigue siendo un coñazo impresionante, porque estamos haciendo en tres pasos lo que en Premiere se puede hacer en uno. Así que nada más. Estas han sido las cinco cosillas que a mí me gustaría que Vegas copiara impunemente, o no impunemente, de Premiere. Por supuesto, este vídeo está abierto a todas las aportaciones que queréis hacer vosotros. Si echáis en falta alguna opción que os gustaría que Vegas copiara de Premiere, pues dejadlo en los comentarios e iniciamos un debate interesante. Así que nada más. Espero que te haya gustado este vídeo. Y como siempre, te invito a que le des a like. Y a que te suscribas a mi canal dándole a este botoncito de aquí. Y como siempre, en la campanita para mantenerte al tanto de las novedades que vayan surgiendo aquí en Creatubers. Nada más. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Jejeje.